Con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno en Manzanillo y cumpliendo las medidas de distanciamiento social, se desarrolló el acto municipal en conmemoración al Día del Campesino, fecha establecida el 17 de mayo como homenaje a varios hechos históricos relacionados con el sector. La Cooperativa de Producción Agropecuaria Omar Rivero acogió la actividad central donde campesinos, cooperativistas y cuadros destacados de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la ciudad del Golfo, recibieron el sello aniversario 60 de la constitución de esa organización y la medalla José Ramírez Cruz. En reconocimiento al trabajo enmarcado en la producción de alimentos, donde no solo abastece con productos agropecuarios al Consejo Popular Vuelta del Caño, donde se ubica, sino también a centros importantes y realiza en tiempo sus entregas al sistema de la agricultura, la Cooperativa de Créditos y Servicios Fran País García recibió la condición de vanguardia nacional. Joyce Kenia Naranjo Escalona, presidenta de la ANAP en el territorio, enfatizó en la necesidad de elevar los niveles productivos de los sembrados que contribuyan al autoabastecimiento local. De igual manera hizo referencia al funcionamiento de las cooperativas en aras del incremento de los rendimientos de la producción en el municipio. Con rumbo firme fijado hacia la Revolución Socialista, la ANAP Manzanillera convoca a sus miembros a seguir impulsando la producción de alimentos y alcanzar mayor eficiencia en los distintos renglones, así como al aprovechamiento de las capacidades de la tierra y a ratificar los compromisos de ser mejores cada día. William Sánchez y Daniel Velásquez, Noticias 66.